Con nuestro cariño y respeto por los estudiantes de Ayotzinapa, para ellos y sus familias. Buenas tardes, pues en este día 26 de septiembre, que es un día para pedirle adiós por los desaparecidos, pero también es un día para levantar la mano y levantar la voz y exigir justicia, verdad y justicia. Pero vamos a pedir también por los 100 mil más que están desaparecidos. El problema es que la desaparición no ha terminado. En este país los cálculos que dan es que 40 personas en el país desaparecen diario. Entonces, en esta fecha de hoy recordamos la vida de estos jóvenes, de sus familias, y nos vamos a unir a pedirle adiós por ellos. Pero vamos a pedir por todos los mexicanos y mexicanas, porque todos estamos en riesgo. Todos estamos en riesgo de desaparecer, y más los jóvenes. Yo estoy seguro que hay que seguir luchando por encontrarlos. Si no los encontramos ahí, nos perdemos todos como país, porque no habrá quien busque a los que se desaparecen. Eso es lo terrible de esto. Si no los encontramos, nos desaparecemos todos, porque no habrá quien nos busque cuando nos desaparejamos nosotros. Acompañar a los colectivos de búsqueda, que lo hace esta universidad, y en muchas áreas, es sumarnos a este Dios que quiere que siempre surja la verdad y la justicia. Y la verdad y la justicia para los más pequeños, las más pequeñas, que son los preferidos de Dios. De lo que más necesitamos es de la paz. Quiero recordar a mis hermanos de la Tarahumara, que murieron en medio de esta violencia, defendiendo a su pueblo, a nuestro pueblo. Traemos una cajita aquí, aquí al frente del altar, y habíamos pedido que quienes quisieran traer algún mensaje, que pudiéramos pasar, porque queremos hacerle llegar esa caja a los familiares de los desaparecidos. O qué deseo quisiéramos pedir para estos jóvenes desaparecidos. Reconozco y admiro las flores que han hecho brotar de esta herida tan grande. Acuerpamos un dolor inimaginable que no es ajeno. Desde el amor, les acompañamos en esta lucha que persiste y resiste, desde lo más adentro de nuestros corazones. Ante tanta desilusión, es preciso luchar. Su lucha, digna rabia y voces nos han enseñado que en México, para hablar de esperanza, hay que hablar de resistencia. Porque cuando el daño es sistémico, la sanación, lucha y resistencia tiene que ser colectiva. Porque en la tierra de los nadie, cada vez hay más gente. Les seguimos recordando, su rabia es nuestra, y seguiremos gritando sus nombres hasta encontrarles. Hasta encontrarles. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos. Porque vivos se los llevaron. Vivos los queremos.